Trabajaba como guardia de seguridad y una ocasión me mandaron a cuidar un deshuesadero, realmente fue una situación muy aterradora, pues en la madrugada cuando hacía mi rondín, sentía como que alguien me miraba, y les juro, era como si viera que en la parte de los autos que estaban siniestrados, a veces se vieran personas sentadas, era algo bastante escalofriante que nunca volví a ese lugar a cuidar ese deshuesadero por tanto miedo que vivía, escuchaba constantemente en la parte de la azotea como azotaban una pequeña canica, una ocasión, cansado de esta situación decidí subir para saber que era, Eran las dos de la madrugada, tomé una linterna, y mientras subía, me di cuenta de la figura de un niño, cuando este volteó, no tenía ojos, me terminé desmayando en las escaleras de mi casa, Un sujeto se burlaba de la semana santa, y en vez de guardar los días de reflexión, se ponía a burlarse de todos, mientras bebía, varias personas le decían que no hiciera esto, pero a él, a él no le importaba, pasó y dio la noche, Cuando se levantó de su silla, tropezó y se enterró una varilla directamente en el ojo, aquellas carcajadas, se convirtieron en llanto, es por eso que siempre hay que respetar.